Hola, bienvenidos a mi canal de nueva cuenta en la cocina de pocha con una nueva receta ya saben que aquí le ponemos su son con el corazón y las cosas nos salen siempre mucho mejor el día de hoy vamos a hacer unas tortitas de camarón se nos vino la cuaresma como les digo en el video anterior adelanté como cocinar los nopalitos pero ahorita les voy a enseñar como las vamos a hacer y les muestro los ingredientes bueno para estas tortitas de camarón principalmente bueno se usa un caldillo yo las hago en caldo y para este caldillo los ingredientes son voy a ocupar 3 chiles guajillos, un pasilla, 2 jitomates, un puñito de chile de árbol pero eso a tu gusto un dientito de ajo, pimienta, vamos a ocupar cilantro, una cebollita fileteada vamos a ocupar también nor suiza y sal, eso es para el caldillo vamos con el procedimiento para empezar voy a poner a cocer mis chiles voy a agregar los chilitos de árbol, la pasilla, los 3 guajillos y los 2 jitomates eso lo vamos a dejar que se cocinen, que se ablanden para poderlos moler mientras vamos a hacer el procedimiento de la tortita les muestro los ingredientes los ingredientes para estas tortitas yo voy a necesitar frijol, ya está cocidito y lo puse a escurrir, no lo quiero con agua nopales, previamente que ya están cocidos y escurriditos voy a ocupar camarón seco, 3 huevitos y voy a echarle unas 2 cucharaditas de harina para que no se me desbaraten y aceite, vamos a ocupar aceite para dorarlas entonces vamos con el procedimiento de las tortitas mientras que se nos cocinan los chiles entonces lo que voy a hacer con los camarones ya mi esposo le quito los ojitos porque esa parte es muy dura los voy a poner a tostar las cantidades, bueno ustedes las escogen, yo voy a hacer poquitas también quiero decirles que aquí el camarón está muy carísimo a lo mejor allá en nuestros países no está tanto pero aquí si está muy caro, entonces de igual manera voy a hacer poquitos entonces lo que hago primeramente es que los voy a tostar ya cuando estén tostaditos, entonces les muestro el siguiente paso entonces ya tengo aquí los camarones, los camarones tostaditos y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el procesador para hacer el polvito, si no tienes este tipo de procesador lo puedes moler en la licuadora o en el mitad de donde tengas tú hay que molerlo bien, hay que hacerlo polvito cuando ya lo tenga hecho polvito yo te muestro les muestro como quedó el camarón y ahora voy a moler en el mismo procesador voy a moler los frijoles, les muestro cuando ya los tenga listos entonces ahorita lo que voy a hacer mientras ya tengo los frijoles machucados y el polvito de camarón, entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a batir los huevos entonces voy a poner a que se haga punto de turrón para agregarle las yemas entonces hay que batir ya le voy a agregar las yemas le voy a agregar una cucharadita de harina y las yemas una por una ya casi está al punto entonces lo que prosigue es agregar todo yo les enseño bueno entonces aquí tengo los frijoles el guisado, bueno el molido es como ustedes gusten ya lo tengo aquí y le voy a agregar la cucharadita de harina y le voy a agregar voy a ir mezclando poco a poco para que no se nos haga difícil entonces vamos voy a agregar así el huevo y esta palita no hay que mezclarlo bien se ve muy seco porque le quite le quite todo el juguito a los frijoles porque les comento que se me desbaratan entonces bueno vamos a ver ahora que tal nos queda entonces voy a agregar el un molido y voy a estar agregando así el huevo y vamos a batir yo les muestro como queda ya cuando acabe con la mezcladera entonces ya tengo les muestro como quedó aquí tengo todo ya revuelto aquí está entonces lo que vamos a agregar suficiente aceite el necesario para dorar nuestras tortitas cuando esté caliente entonces le muestro cuando los vamos a agregar bueno vamos a empezar a dorarlas el tamaño que ustedes decidan hacer más chiquitas más grandes yo voy a hacer un tamaño regular tengo ya un plato con papel absorbente para estilarlas y vamos a ver si nos quedan aquí yo les muestro tal lo que uso yo no voy a hacerles trampa porque pues las cosas están muy caras como para echar a perder entonces tal como yo las hago así se las muestro y así no las comemos no desperdiciamos cuesta mucho ganar el dinero entonces aquí yo no les escondo nada si no me salen no se los voy a esconder así les voy a mostrar entonces le vamos a dar su tiempo para que se cocinen y les vamos a estar dando la vuelta aquí está una otra también les comento que hay personas que no usan frijoles nada más usan el polvito del camarón con el huevo eso es a su gusto aquí nos gustan con frijolitos entonces cuando ya tenga yo les muestro cuando ya las vaya a poner en el papel absorbente y seguir poniendo hasta acabar les muestro aquí como quedaron nuestras tortitas de camarón no se nos desbarataron quedaron muy bien entonces lo que prosigue es hacer la salsita entonces lo que voy a hacer es que voy a moler voy a moler el jitomate los chiles con el dientito de ajo para hacer el caldillo entonces cuando ya tenga molido esto ya les muestro el siguiente paso bien entonces vamos a agregarle un chorrito de aceite no tanto porque aunque las tortitas no agarraron tanto aceite no absorbieron tanto no ocupamos tanto entonces ya está caliente y entonces es el momento de agregar es el momento de agregar las cebollitas fileteadas es a su gusto la cantidad la verdad es a su gusto pero yo en la casita de información le voy a poner lo que yo usé para para esto no es para mucha familia porque aquí en casa no a todos les gusta pero si en tu casa si les gusta pues nada más vas dobleteando las cantidades vamos a hacer que hacer que se acitrone que quede transparente la cebolla ok le voy a bajar tantito para que cuando le eche la salsa les muestro ya la tengo aquí con los chiles el jitomate el ajo es todo lo que le agregué aquí a la licuadora vamos a ver si no hacemos un incendio ahorita ya está nuestra cebollita como pueden ver no tiene tanto aceite es nada más poquito para acitronar la cebolla entonces le voy a agregar el espesor de la salsa es según como como a ti te guste te gusta más caldudo pues echa está muy enchiloso esto siempre me pasa lo mismo bien el espesor es como a ti te guste si te gusta más caldudo pues agregale más agüita lo que voy a hacer ahorita es agregar la pimienta entonces le vamos a agregar pimienta eso es a tu gusto el caldo de pollo esto es para sazonar el caldito y le vamos a agregar poquita sal ya cuando le eche las tortitas probamos porque acuérdense que el camarón pues es muy salado entonces lo vamos a sazonar así y le voy a agregar los nopalitos ya los tengo escurridos les di una enjuagada para quitarle un poquito más lo el agüita que suelta lo vamos a agregar entonces vamos a dejar que de un pequeño hervor con los nopales y le voy a agregar un manujito de cilantro es a tu gusto le da muy buen sabor bueno lo pude haber partido se me pasó pero ustedes partanlo a la mitad y lo voy a dejar sazonar tantito para agregarle las tortitas yo les muestro cuando vaya a agregar las tortitas como pueden ver ya empezó a hervir nuestra salsita con los nopales era nada más para que agarrara fuerza dijera mi cuñado los nopales entonces ya le voy a agregar las tortitas si nada más es para que se integre todo miren quedaron muy bien no se nos desbarataron bueno que unos como dijera mi suegro en paz descanse unos parecen camisetas otros calzones no me salieron redonditos pero todo va para el estomago que este bien cocidito entonces vamos a dejar nada más que pues igual que de un pequeño hervor con las tortitas para que la salsita se penetre les muestro esta como quedó de adentro quedó buena se la vamos a agregar entonces le voy a bajar al fuego a la lumbre y lo voy a tapar unos 7 8 minutos y ya va a estar listo para probar bueno entonces ya estuvieron las tortitas les muestro vamos a servir a ver que tal esto lo puedes acompañar con un arroz blanco rojo en este caso en este caso los nopales los vamos a usar como guarnición entonces ya les muestro para probar a ver que tal nos quedaron bueno entonces aquí les muestro ya como quedó nuestro platillo final como les digo pueden acompañarlo con un arroz blanco rojo en este caso yo lo voy a acompañar así con los nopalitos vamos a probar a ver que tal que tal nos queda está caliente de verdad les soy sincera siempre se me desbarataba en las tortitas es la primera vez así tal cual se los mostré que no se me desbarataron quedó el camaroncito quedó se siente se siente en tu en tu palada de verdad de verdad no soy muy fan de este de este tipo de de comida no me gusta mucho pero se lo recomiendo si está bien sabroso vamos a ver como nos quedaron los nopales todo está muy rico delicioso porque porque le ponemos sazón con el corazón y las cosas nos salen mucho mejor pues como dijo mi sobrino Raymond yo si le entro mi hijo te quiero mucho bien sabroso que está bueno mis amigos espero les haya gustado estas tortitas salieron muy deliciosas como les digo si no les gustan los frijoles se puede hacer con el puro polvito del camarón pero aquí si nos gustan con frijoles como les digo no son muy fans de las tortitas de camarón pero estas salieron bien riquísimas de verdad yo no voy a enseñarles algo que nos sirve porque la vida está muy cara para estar haciendo experimentos y mostrarles mentiras no aquí somos sinceros y lo que hacemos no los comemos cuando sale bastante yo congelo la comida y nos la vamos comiendo y las calientan en microondas o estufa lentamente y quedan como si apenas las acabo de hacer este video se lo dedico a maría gonzález mi chica ya sabes espero que algún día vengas acá visitarnos a yuta para hacerles una rica comida raymond mi cuñado ramón la familia hernández gonzález desde aquí con mucho con mucho cariño les mandamos un beso bueno mis amigos espero les haya gustado esta receta si te gustó ya sabes comparte mi video dale like un dedito arriba y suscríbete día con día vamos a estar subiendo recetas espero sean de tu agrado y pues ya sabes aquí en la cocina de pocha los esperamos en la próxima adiós